Bueno, pues quería darle la bienvenida a la nueva gerenta que tenemos en el Hospital Clínico de Granada para animarla a la que creo que debe ser su prioridad absoluta en defensa de este hospital y que es lo siguiente, fijaros han estado varios profesionales del nuevo clínico en este tiempo atrás reuniéndose para denunciar, contratando a un despacho de abogado ese contrato, ese CPP, ese contrato público-privado de dotación de lo que era nuestro hospital ese contrato que yo puse en manos de la Guardia Civil en delitos administrativos no hará mucho tiempo que además se ha incumplido y en el que ve ese despacho de abogados una serie de indicios de delito digámoslo así, ¿no? como hay que decirlo y por el que se ha desmantelado todo un hospital con material que le correspondía a ese hospital bueno, pues estos profesionales, que muchos son los mismos pero bueno, hay que olvidar el pasado que dejaron morir nuestro hospital cuando le han dado el presupuesto que creo que oscila en torno a los 10.000 euros para denunciarlo pues parece que la cosa se ha parado parecía, según lo que me han contado que la asociación Amigos del Hospital Clínico San Cecilio iba a hacer frente como asociación ante esos gastos pero su estatuto yo no sé qué pues no se lo han permitido y entonces ahí se ha quedado la cosa bueno yo creo que este vídeo tiene un fin y es animaros a los profesionales del clínico a los que sabéis lo que se está haciendo con vuestro hospital para que pongáis vuestro granito de arena y entre todos recaudéis el dinero que hace falta para llevar esa denuncia hacia adelante independientemente de lo que esté haciendo la Guardia Civil y yo creo que tenéis la oportunidad porque tenemos a una nueva gerenta que yo no creo que venga de manos de Paquita Antón para dar por culo sino para luchar por este gran hospital así que esta tiene que ser su primera gran misión que es lo que le hace falta a este hospital dotar de todo el material y toda esa deuda histórica que le hace falta a nuestro hospital aparte de contratar a todos los profesionales que hacen falta con contratos dignos y decentes y lo animo de verdad lo animo sé que muchos tenéis tirria la Asociación Justicia por la Sanidad sé que os han ofrecido muchos, algunos de los profesionales que la Asociación Justicia por la Sanidad os podía ayudar nosotros nos sumaremos y yo como presidente de la Asociación Justicia por la Sanidad os doy mi apoyo os animo y espero que entre todos los profesionales que somos muchos recaudemos ese dinero y no tengamos que pedírselo a la ciudadanía pero de todas formas aquí está la Asociación Justicia por la Sanidad por si lo veis oportuno como asociación y ante la denuncia que queréis llevar a cabo y bueno a veces ante la pasividad de muchos profesionales estamos siempre disponibles para luchar por una sanidad digna que es lo que necesitamos sin rencores sin nada más que poner nuestro granito de arena que a veces es mucho así que nueva gerente del hospital clínico vamos para adelante y vamos a hacer de este hospital un hospital grande como se merece en Granada en especial la zona sectorizada sur que se merece el mismo trato y la misma equidad que la zona norte yeah esperemos noticias tempestad no 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 Gracias.